Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. En los últimos días hemos visto como, por desgracia, Novelda ha sido titular en todas las noticias a nivel nacional, en todas las televisiones de toda España, por culpa de que el Partido Popular ha puesto a nuestra ciudad, ha puesto a Novelda, la ha colocado en el epicentro de la corrupción de nuestro país. Entendemos desde UPyD que queda bastante evidente con los últimos acontecimientos respecto al juicio en el Gürtel, a la pieza del Gürtel en la Comunidad Valenciana por la que está siendo juzgada Milagrosa Martínez, nuestra alcaldesa, que se acaba de aplazar este juicio, o sea, después de las elecciones. Entendemos desde UPyD, valorando este hecho, que queda evidenciado que la justicia en nuestro país es lenta y que no es suficientemente independiente. Después de seis años de instrucción de un juicio que se tenga que aplazar por no conocer alguna de las partes, parte de la documentación, nos parece bastante triste y lo que hace ver es que la justicia no tiene los suficientes medios ni funciona como se merece un Estado democrático y moderno. Desde nuestro punto de vista, sí que queremos hacer constar una cosa, y es que aunque el juicio se aplace y tarde tantísimos años en celebrarse, las responsabilidades políticas del Gürtel y de toda la corrupción que hemos padecido y que ha arruinado esta Comunidad Valenciana especialmente, si se pueden sentenciar el día 24 de mayo, seremos todos los ciudadanos de Novelda los que podremos sentenciar y opinar sobre estas políticas corruptas que han arruinado nuestra Comunidad y que, por tanto, también estamos padeciendo los ciudadanos de Novelda. Queremos dejar claro que cualquier comportamiento ciudadano que, de alguna manera, dé validez y que dé apoyo a partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, lastrados por graves casos de corrupción, pues son conductas que, de alguna manera, se pueden entender como de apoyo hacia temas de corrupción y hacia partidos que no han sido en ningún momento suficientemente valientes para afrontar un grave problema como es el de la corrupción. Por eso, desde UPEID, pues, venimos a reflexionar junto con los ciudadanos, pedimos esa reflexión para que políticamente tomemos las determinaciones que tengamos que tomar el día 24, que es cuando corresponde, cuando hay elecciones, para que juzguemos nosotros los ciudadanos esos comportamientos de los partidos que nos han llevado a esta situación, para que juzguemos la corrupción en nuestra Comunidad Valenciana, para que juzguemos a aquellas personas que son las directamente responsables de que Novelda esté en ese epicentro de la corrupción. Hay 12 personas en Novelda, en estos momentos, que forman parte del Grupo Popular y que son los responsables de que tengamos a nuestra alcaldesa representando a Novelda y a todos los ciudadanos de Novelda, sentada en el banquillo en estos momentos en Valencia y apareciendo en todas las televisiones de nuestro país representándonos. Por tanto, esas 12 personas son responsables. Y son responsables junto con el partido que ha estado durante estos cuatro años, ha tenido muchas oportunidades para relevarla en sus funciones y no ha querido hacerlo. Por tanto, sí que pedimos esa reflexión a nivel popular y que seamos los ciudadanos de Novelda los que el día 24 tomemos las decisiones que hay que tomar para dejar claro que los ciudadanos de Novelda sí condenamos esta forma de actuar de los partidos amparando la corrupción y que nos han llevado a la ruina. Exigimos por parte de Unión Progreso y Democracia el que se dote a la justicia de mayores medios para no tener que soportar juicios que se alargan años y años y que por tanto la justicia no es tal al llegar tan tarde y exigimos también una justicia más independiente para la cual siempre hemos propuesto que los órganos que gobiernan en el Poder Judicial sean elegidos directamente por todos los ciudadanos junto con jueces y fiscales en lugar de ser elegidos por los partidos políticos que son los que al fin y al cabo acaban gobernando la justicia en nuestro país y por tanto tiene consecuencias de una falta de independencia como es evidente en los resultados que se ven a lo largo del tiempo y como estamos viendo también en el caso Gürten. Por tanto, recordar a los ciudadanos que sí que vamos a tener una oportunidad de valorar políticamente toda la corrupción y a las personas y a los partidos que la han estado amparando y apoyando en nuestro municipio. Bueno, digamos que líos dentro de los partidos políticos yo creo que hay en todos o sea, decir que sea una cosa que mi partido se tenga que salvar porque así ya todos los partidos políticos están compuestos de personas y las personas pues cuando nos juntamos pues siempre hay líos, ¿no? Creo que en el partido se han hecho cosas bastante mal, hemos tenido fallos importantes desde mi punto de vista quizás se tenía que haber valorado hace ya tiempo la renovación en la cúpula del partido porque los tiempos han cambiado de una manera bastante rápida en los últimos años. Creo que tenemos las mejores propuestas, que tenemos el mejor programa pero que nos falta conectar con la sociedad, ¿vale? Porque es cierto que sin nuestra actual líder no hubiésemos podido nacer pero también es cierto que creo que la sociedad ahora mismo necesita pues personas que no lleven a lo mejor tanto tiempo en la política y que puedan encajar un mensaje fresco, dinámico y de un cambio profundo con las personas digamos que tengan una cara a la vista que nos represente a lo mejor que se está viviendo de la política durante mucho tiempo. Eso creo que es una incongruencia que la estamos pagando cara y también por otro lado creo que no debemos ser ingenuos, no debemos ser ingenuos que si cuando, una vez que nos hemos metido a fondo, a muerte con nuestros propios medios contra ciertas partes del poder, como es el caso Bancia, contra Rato, contra Blesa como estamos viendo que quien tiene el poder al final intenta por todos los medios también cuando tienes un punto débil pues lanzar sobre toda su carga para ver si pueden con nosotros o sea que tenemos una conjunción de cosas, si que es cierto yo estoy convencido de que quien maneja el gas desde fuera de la cocina pues hace que suban unos partidos o bajen otros pues de una manera evidente, el hecho de que partidos que sin representación en el Congreso en tres meses aparezcan en todas las portadas de los periódicos en todos los medios y tal pues no es algo ni gratuito porque eso luego tendrá sus compensaciones ni que no esté orquestado, eso evidentemente viene empujado desde fuera y el hecho de que nuestros problemas internos que no son, como en el resto de los partidos sean lo único que saquen los medios y no nuestras propuestas políticas pues también hace ver que nos tienen ganas, cosa que es lógica y que contábamos con ellos yo sé que si me meto contra Bancia en nuestro caso por ejemplo que es lo que está de alguna manera llevándose gran parte de nuestros recursos el ir contra ese poder pues evidentemente si pueden se vengan y la manera de vengarse es intentar también sacarnos lo malo y nosotros nuestro deber debería haber sido no ponerse lo fácil que a lo mejor con un cambio de liderazgo en su momento pues no se lo hubiésemos puesto tan fácil y que de lo que se trata ahora pues es intentar a partir de junio que tenemos un Congreso extraordinario pues elegir a una nueva dirección y intentar que nuestro programa y nuestras propuestas sean lo que se vea y no nuestras deficiencias humanas y de enfrentamiento de los que nos están y no lo soy evidentemente, no creo que en gran medida porque creo que a nivel local sí es evidente o creo que se ha hecho suficiente para que se conozca nuestro trabajo pero todo suma o sea aquí no está solamente una suma de las personas, del trabajo que han realizado del ambiente que se respire a nivel general que lo quiero presentarte con un partido que está en la cresta de la ola y subiendo como la espuma que con un partido que evidencia a través de los medios de comunicación solo sus problemas y no sus propuestas yo creo decir a la gente que las propuestas que llevamos al ayuntamiento nosotros pues están en la onda y en la línea de lo que propone un PIDE a nivel nacional aquí hemos tenido la suerte de tener un grupo de personas creo que muy estable somos el único grupo que en Novelda no ha tenido ninguna división donde los tres concejales que formamos el grupo no se ha aguantado los cuatro años a pesar de las dificultades, sin estar cobrando ninguno ningún otro grupo lo ha hecho, por alguno han pasado hasta cuatro personas por un mismo puesto, otros han tenido cuatro o cinco gajas, otros más entonces creo que esa estabilidad también debería ser valorada por la gente que creo que al final es una cosa que si tú te muestras coherente pues creo que puedes haber tenido en cuenta positivamente pero los resultados lo dirán tampoco dicen yo no mande a mis naves a luchar contra la tempestad yo soy yo y mis circunstancias lo que yo pueda hacer lo vamos a seguir haciendo lo mejor posible pero lo que te venga un poco desde fuera de las circunstancias exteriores pues tienes que adaptarte a lo que hay pienso que no puede afectar, pero no grandemente tampoco creo que sea ninguna barbaridad más le debería afectar a otros que a nivel local sí que tienen pues unas divisiones mucho más evidentes que no pueden afectar a otros